¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar un tema relacionado a las condiciones económicas de las entidades federativas a partir de la información reciente que da a conocer el INEGI y donde de entrada podríamos establecer que hay una condición de débil comportamiento de las economías locales, de las economías estatales, que en buena medida es el reflejo de la condición económica general de desaceleración económica en el presente año. Los datos del indicador trimestral de la actividad económica que reporta el INEGI correspondientes al segundo trimestre del presente año ofrece sin duda una radiografía muy puntual sobre el desempeño de las actividades económicas en las entidades federativas y bueno, confirma lo que aquí en Ecoeconómico hemos subrayado en varias ocasiones, lo que nos muestra son las dimensiones económicas diferentes, distintas de los estados del país, tamaños asimétricos en sus economías, dispareja contribución o participación del sector industrial en el PIB en el PIB en el PIB en la concentrada contribución de las actividades del campo en pocos estados, en pocas entidades federativas y una fuerte presencia del sector comercio y servicios en donde se anida buena parte de las actividades económicas informales del país y en consecuencia buena parte del empleo informal, es decir, de la ocupación donde no hay prestaciones económicas para los trabajadores también ahí se concentran en este sector de los servicios en la estructura productiva de los estados. Vamos a analizar en esta revisión que haremos sobre el comportamiento de las economías estatales justamente lo que diríamos las desigualdades que se manifiestan en las regiones de México, en las propias entidades federativas y, digamos, nos muestra sin duda un mosaico de realidades económicas en los estados muy distintas, muy diferentes y muy contrastantes. Eso es lo que nos manifiesta este recuento que además, insistimos, pues nos manifiesta un débil comportamiento económico en general con sus matices en cada región del país. Cuando vemos las regiones que conforman la radiografía económica de México, diríamos la región sur tiene una aportación en el crecimiento, o mejor dicho, tiene un crecimiento económico durante el primer semestre de este año de 3.9%. Es decir, los estados del sur son los más dinámicos durante este primer semestre del 2024. El centro y el centro norte tienen, digamos, una modesta crecimiento, modesto crecimiento económico de 2.5 y 2.4% respectivamente, y la región norte, que es la que menos crece con un comportamiento promedio durante este lapso de 1.3%. Tenemos el contexto que la economía del país, el Producto Interno Bruto de México durante el primer semestre, tuvo o reportó un crecimiento de 1.8%. Es decir, ahí podemos ver con toda precisión, con toda puntualidad, de que en efecto el comportamiento de las regiones y de las propias entidades federativas que conforman cada una de estas regiones, pues es muy disparejo, muy desigual. Señalamos en este cuadro que el sur, la región sur, es la más dinámica, con un crecimiento de 3.9%. Está conformado por ocho estados. Y destaca, dentro de estos estados, que ahí los pueden observar con toda precisión, destaca el crecimiento de Quintana Roo, que fue del 12.1% durante este primer semestre. Muy fuerte, en donde recae de manera importante el comportamiento de la actividad industrial, que reportó un crecimiento de 57.3% durante el primer semestre de este año. Y la otra entidad federativa que destaca en cuanto a conducta de desempeño fue Campeche, que creció 8.1% en su tasa interanual en el primer semestre. Ya lo señalamos, en conjunto, las ocho entidades federativas que conforman la región sur del país tuvieron un crecimiento de 3.9%. Queda muy claro que Guerrero y Tabasco prácticamente van en reversa. Guerrero con un crecimiento marginal de 0.7% durante el primer semestre y Tabasco se contrae, tiene un descenso de menos 4.7%. Digamos, el empuje está fundamentalmente en cuatro entidades, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Oaxaca. Decíamos, en el caso de la región centro, tenemos un modesto crecimiento en su conjunto. Las ocho entidades que conforman la región centro observaron un crecimiento por medio de 2.5%. Decimos, por arriba de la tasa nacional, que fue de 1.8%, como ya lo indicamos. Fue un poco más parejo porque el comportamiento más dinámico ocurrió en Puebla, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, incluso Morelos. Puebla y Guanajuato destacan porque su crecimiento, en el caso de Puebla, fue de 4.4% y el de Guanajuato de 3.6%. Es más homogéneo, incluso si consideramos que el que menos creció, la entidad que menos creció fue la Ciudad de México, con un crecimiento durante el primer semestre, de 0.8%. Pero, digamos, no hay que olvidar que el peso específico que tiene el valor del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, pues es el más importante del país. Aporta la Ciudad de México el 15% al Producto Interno Bruto de México. Por lo tanto, ese crecimiento de 0.8% es muy importante en términos de valor. Y, sin embargo, en este lapso fue la entidad que menos crecimiento observó en el primer semestre. Luego, la región Centro-Norte, que también tiene un crecimiento pausado, un crecimiento moderado. Lo señalamos, un crecimiento de 2.4% en promedio. 10 entidades federativas que conforman en la región Centro-Norte. Y, bueno, tenemos ahí, de manera significativa, tres entidades federativas que destacan. Durango, con un crecimiento de 6.7%. Colima, con 5.2%. Y Baja California, con 4.7%. Y aquí destacan, o mejor dicho, sobresale el comportamiento muy negativo que observó, por un lado, Michoacán y, por otro lado, Jalisco. Michoacán, en el primer semestre, tuvo un decrecimiento de 0.3% en el primer semestre de este año y Jalisco, de menos 0.1%. ¿Por qué lo destaco? Porque Jalisco tiene una aportación, es decir, una contribución a la generación del Producto Interno de México de 7.4%. Solo Jalisco. Y Michoacán, del orden del 2.5%. Es decir, son dos entidades federativas que tienen en conjunto un peso muy importante, casi el 10% del total nacional y, por lo tanto, llama la atención en cuanto a su comportamiento reciente en el presente año. Y, finalmente, la región norte, que en otros momentos se había destacado por tener un crecimiento pujante, bollante, lo podríamos traducir, pues hoy es la región que menos crece, 1.3% en el primer semestre en promedio, seis entidades que conforman esta región. Y, obviamente, pues destaca, diríamos, de manera importante en términos de crecimiento, Nuevo León, que tuvo, observó en este lapso, un aumento de 3.1% en términos interanuales. Y Coahuila, llama la atención, porque decrece en este lapso 1.1%. Hay, Chihuahua incluso, está atorado con un crecimiento marginal de apenas 0.5%, y, en conjunto, como ya lo señalamos, es precario el crecimiento que observa la región norte del país. Cuando vemos, en particular, entidades federativas de la región centro-occidente, particularmente occidente, pues vemos, en específico, pues dos de las entidades federativas, como ya lo mencionamos, destacan por su crecimiento negativo, un retroceso muy importante que tuvo Michoacán. Michoacán, con esta tasa de menos 0.3%, ocupa la posición 30 nacional. Y Jalisco, con un decrecimiento de 0.1%, ocupa la posición 29 nacional en cuanto a desempeño durante el primer semestre del presente año. Y, bueno, Colima es una sorpresa, pero Colima, en cuanto a tamaño económico, pues es muy pequeña, aun cuando es muy dinámico en este primer semestre, un crecimiento de 5.2%, con un, digamos, acentuado crecimiento en la actividad industrial y en los servicios, arriba del 5%, en el caso de Colima, y Nayarit, que tiene un crecimiento marginal de 0.7%. Pero destaca, decíamos, el caso de Michoacán y el caso de Jalisco, donde uno de los filones importantes que contribuyen de manera relevante en el Producto Interno Bruto de estas entidades, pues es el campo. El campo es un motor importante de aceleración económica en estas dos entidades. En Michoacán disminuye 7.6% y en Jalisco menos 2.5%. La parte industrial en ambas entidades federativas les va mal. La actividad industrial disminuyó en Michoacán 3.5%, es decir, tasa negativa. Digamos, ya tiene aproximadamente 18 meses con un comportamiento muy errático en la actividad industrial de Michoacán. Jalisco decrece 1.5% en este primer semestre y los servicios en Michoacán el crecimiento es de 2% y en el caso de Jalisco 0.9%. Pero nos centramos específicamente en este, digamos, retroceso que manifiesta la economía de Michoacán. Tiene una, diríamos, una nueva recaída importante de la economía del Estado, del Estado de Michoacán y hay factores que explican de manera muy específica esta contracción que se ha observado en la economía de Michoacán. Diríamos, en principio, el fuerte deterioro del ahorro interno del Estado y la incapacidad sostenida de tener montos de inversión importantes, relevantes, que se reflejen en grandes proyectos estratégicos por parte del Estado han sido, digamos, una gran carencia. De hecho, uno de los problemas que nosotros observamos en este análisis es que buena parte de las debilidades estructurales que tienen las finanzas públicas de Michoacán que se han reflejado en pasivos presupuestarios crónicos por lo menos en la última década le ha impedido tener recursos suficientes, necesarios, no sólo para la parte de la inversión productiva, de la inversión física, de la obra pública, sino también le ha generado contratiempos en términos de cubrir la nómina del gobierno del Estado en el último periodo o en los últimos meses de los ejercicios fiscales decíamos de hace una década. Pasivos presupuestarios que han sido resueltos por apoyos extraordinarios no regularizables del gobierno federal y que por lo tanto se han convertido en una especie de traba para darle certidumbre, certeza a la parte programática, a la parte operativa del gobierno del Estado. Esta debilidad sin duda ha sido uno de los escollos más importantes que no le ha podido generar condiciones financieras al Estado no sólo en la salud de las finanzas públicas de Michoacán sino en la capacidad de generar ahorro y generar inversión productiva sostenible en el largo plazo. El otro elemento que está muy vinculado a este bajo crecimiento reportado en el primer semestre es el deterioro del ahorro externo que se ha reflejado un menor dinamismo de las exportaciones michoacanas de las remesas familiares y de la captación de inversión extranjera directa. No es que no hayan crecido sino que están creciendo a menor ritmo en relación a años previos o años anteriores y eso se está reflejando a final de cuentas en este crecimiento marginal o mejor dicho de crecimiento que observó la economía de Michoacán en el primer semestre de menos 0.3% Ya podemos adelantar solo para terminar el comentario que bueno sorprende el dato oportuno que nos dio el Inegi sobre la economía mexicana en el tercer semestre el crecimiento de la economía de México fue de 1.5% arriba de las expectativas del mercado y de los analistas que preveían un crecimiento de 1.1% y hay sorpresas sin duda la recuperación del campo con un crecimiento de 4.1% después de haber tenido seis trimestres consecutivos erráticos negativos en el comportamiento de las actividades primarias las actividades industriales no fue tasa negativa y eso es un dato importante no obstante que la industria de la construcción no tuvo un desempeño consistente en su conducta ni la industria manufacturera y el crecimiento del sector industrial fue positivo de 0.6% en su crecimiento interanual y bueno el comercio y los servicios que están vinculados fundamentalmente a mercado interno explicamos que este crecimiento del 2% en el tercer trimestre del año obedece fundamentalmente a la resiliencia que ha manifestado el consumo de la inversión es decir el efecto rezagado que tuvo durante el primer periodo es decir en el primer trimestre del año que finalmente se refleja de manera paulatina en el segundo y particularmente en el tercer trimestre la economía por el resultado que da es decir en tres trimestres la economía de México creció 1.7% y todo indica por eso lo que estamos señalando que se perfila lo que hemos estimado en ecoeconómico hemos señalado y hemos sostenido prácticamente desde marzo de este año que era muy probable que la economía registrara un crecimiento del 1.8% en el presente año y los elementos que tenemos con esta evidencia reciente que nos dio a conocer el INEGI es que por ahí va a apuntar el crecimiento económico del país esperemos diríamos finalmente lo que el contenido del paquete económico del 2025 que el 15 de noviembre a más tardar lo darán lo presentarían al Congreso de la Unión para su análisis discusión y aprobación en su caso y sin duda es un instrumento importante del referente macroeconómico del país porque contiene los criterios generales de política económica para el 2025 el contenido del presupuesto de ingresos y egresos para el próximo ejercicio fiscal y sin duda las capacidades de inversión que va a tener el país y su proceso así lo tengo que visualizar de desendeudamiento en términos efectivos para el próximo año que seguramente será pauta para el análisis que estaremos haciendo en eco económico terminamos con nuestras recomendaciones de siempre síganos en eco económico el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas recuerde cuídese cuídese mucho si puede de manera voluntaria altruista doné sangre